Ya, ganeña, no te hagas pena. Y ahora Tila ya sabe que tú le sacaste el dinero del banco. Ahora explícale cómo lo hiciste, güey. Pues, busqué un bug y lo encontré. Y después tomé un software. ¿Cómo es posible que estemos tan desprotegidos? Que sea así de fácil. Bueno, fácil, fácil tampoco. Hay que saberlo. Ay, a ver, ganeñas, cállate, ¿sí? ¿Qué se supone que tengo que hacer entonces? ¿Llenar los puertos de mi casa de billetes o qué? Porque, digo, si un tarado como este fue capaz de hackearme, no le voy a pedir al mismo tarado que brinden mis cuentas. No, aunque las brindes se puede. Cuesta más trabajo y el que la hora tiene que estar muy cabrón, pero... Ya, 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 bájale eso, güey. En serio. Tila, tranquila. Todo va a estar bien, te lo aseguro. No me pides que me tranquilices, ¿sí? Y tú mejor vete, que me dan ganas de pegarte. Tila, este capitín tiene nada que ver. Mira, yo te prometo que cuando llegue la primera ganancia, el primer dinerito que nos caiga es para ti. Lo primero es para ti, ¿está bueno? Ya dije el show. Que si hubiera querido matarme, ya lo hubiera hecho, ¿no? Bajen las armas. Diga a ver a qué vino. Bajen las armas. Estos me los vigilan. Me los abarran. Apárense, apárense. ¿Entonces qué? ¿Me va a mostrar el negocio o qué? Ah, ya deje la pendejada, penumbra. Diga a ver a qué vino a meter la nariz acá. Porque yo pensé que usted estaba feliz allá en La Habana, tomando un mojito. Y tratando de hacer subir a la izquierda el poder. Eso sí, con la ayuda de nuestro tonto presidente. Oiga, es que tiene uno que estar muy guapo para armar semejante farsa del proceso de espacio, ¿no? ¿Y usted qué? ¿Es que se volvió paraco o qué? Ha hecho cuidado con lo que dice, hermano. No se le olvide que usted estuvo militando con nosotros un buen tiempo. Sí. Relájese, hombre. Acompáñeme. Claro que eso es verdad. Hasta que me dio vergüenza con mi país y con mi gente y con mi pueblo que prometimos defender. ¿Y ustedes qué? Ahora van a seguirlo robando, pero peor porque es desde el Congreso, ¿no? ¿A qué va a hacer? Seguir delinquiendo en el narcotráfico, secuestrando gente, pero por debajito. Mientras se busca un puestico fijo en una alcaldía o en la gobernación, ¿sí o no? Ese discurso tan resentido, ¿qué, hermano? ¿Usted es de los que le va a tocar devolver tierras, o qué? ¿Por qué no me evita la molestia de pegarle un pepazo? ¿A mí no me muestra el negocio? ¿Espera, una selfie, o qué? A mí se toma el traguito. Salud. Ya puse gente a ocuparse de todo y encontré un sitio en México para que operen desde ahí. Perfecto, Rubén. Ya tengo ganas de casar a ese hijo de... Sí. Dime. Muy bien. Tiene localizada la familia de Esperanza Salvatierra. Que no la pierda. Escúchame. Miren, ya está aquí el chofer. No te preocupes, Corpino. No, no, no. Es lógico, natural que esté alterado. Y que yo esté alterado. Nosotros estamos metidos de cabeza en esto. Entiendo perfectamente, Juan Carlos. Y tranquila que Salazar no tiene por qué enterarse que tú nos ayudas. Por favor. Gracias, profesor. Buen viaje. Seguro. Gracias. La tengo a la vista. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.